Atención, se conoce el nuevo texto de la reforma a la salud que presentaría el gobierno. Alerta, Manova Valencia. Manuales tarifarios, presupuestos a cargo de políticos, eliminación de libre elección y regalo de billones para las nuevas gestoras. Primero, el gobierno asfixió a las EPS y ahora les da un salvamiento solo si deciden convertirse en gestoras de calidad y vida. El superintendente analizará los nuevos planes de saneamiento para habilitarlo. Segundo, las gestoras de calidad y vida, con unas funciones inútiles, el gobierno le girará entre el 5 y el 8% de las OPC. Estamos hablando de que le regalará 3 billones de pesos, 1,6 billones a las del contributivo y 1,3 billones a las del subsidiado. 3. Ares aplicará un manual tarifario establecido por el Ministerio de Salud. Ayer conocimos este nefasto borrador. Reemplaza el mercado que fija precios por la voluntad de alguien que los define. Esto acaba con la calidad e innovación de los procedimientos y medicamentos del sistema de salud. 4. El presupuesto de salud queda a cargo de los políticos. Las direcciones territoriales de salud determinarán el presupuesto que consideren para sus hospitales públicos y el gobierno nacional girará. 5. Así se repartirá la plata. El gobernador tiene poder sobre las ICES. Determina los convenios y servicios a prestar con hospitales de segunda y tercera complejidad y además determina cuando una factura no les parece justa. 6. El gobierno quiere que los proyectos de infraestructura hospitalaria, construir y adaptar los equipos de los hospitales, se ejecuten bajo las normas de derecho privado, es decir, van a contratar miles de millones sin licitaciones públicas. 7. La Ares pasa a ser pagador único del sistema. Tendrá que auditar más de 400 millones de atenciones al año y un número similar de facturas. 8. Los equipos de salud territorial o equipos básicos de salud no solo serán de personal médico. Podrá meter hasta políticos que recorriendo el país con recursos públicos podrían hacer campaña política con recursos de la salud. Esto se suma a que utilizarían el 20% del personal médico del país y podrían valer hasta 1,3 millones de pesos al mes. 9. El sistema, creado por el gobierno con tarifas determinadas, sacará a los mejores y tal vez a todos los hospitales privados del sistema. Solo quienes tengan el dinero para pagar seguros privados podrán acceder a ellos. Es opcional de los hospitales privados a ser parte del nuevo sistema que crea la reforma. No los pueden obligar y el gobierno lo sabe. 10. La reforma crea un gran sistema público de información con todos los datos de los colombianos. Al igual que en comprensiones el estado se compromete a tener este grandioso sistema en menos de dos años. 11. Pérdida de libre elección. Los colombianos pierden el derecho a elegir su uso segura hora. El estado les asignará un centro de atención primaria. 12. Ares pagarán 85% de los servicios a 30 días. Ni las mejores empresas que llevan 30 años en el sistema han podido hacer auditorías así de rápido y mucho menos girar esa cantidad.